Señoras y señores, con ustedes, Muerte Sutil. Uy, ese pool es enorme, no tiene mucho estumbo, eh. Qué hermoso, qué hermoso estumbo, ¿verdad? ¿Esto era 900? Un millón. El DH tenía 3700 en temporada pasada, 2600 ahorita. Mira a los fantasmas, cuidado. Mira, sigue subiendo, no baja de un millón. ¡Y Muerte, míralo! Qué tamo grosso. Se siente nunca sostenido, no baja. Vamos al siguiente. Ush. Ojo con el suelo. Un millón. Uno. ¿Esto es lo que tuvo que haber hecho el modo Getang? Bien, muerte Ojo con el suelo Ojo con el suelo Amor boss, olvídense de eso Ahorita encima de alguien, ¿no? Ahí está Yo entro primero, de one shot ¿Estamos lejos de ese? Soy yo Bueno, muerte Vamos a la orilla ahora Me falta encima de alguien Ojo con el suelo No tengo montura de velocidad Me quito, me quito Ojo con el suelo Tengo un millón sin mil de vida Wow Me encanta Eh, Ronnie, bienvenido Esta es la parte difícil de esta mítica ¿El siguiente pool? Ah, sí, cierto Todo el escenario hay que limpiar Eh, es horripilante Lo que no tengo que pasar Al menos yo Ahora Eh, todo está muy lejos Yo atrás No me teletransportaba Voy a puliar Voy a irme para atrás Los marcados en la escalera Los marcados en la escalera Ahora, la escalera muy bien ¿Por qué la escalera eso? Porque Esos Esos que están ahí Que se llaman intervalos Se activan cuando le cae encima El círculo grandote Que nos pone este ato Y explotan fuerte Mira Y no tienen agro Pero eso Si detona eso Nos matan Mira, puedo hacerle a Mira como Ay, muerte Muy bien, muerte Igual No, es una estrategia Puedo hacerlo o no hacerlo Interrumpo Hola Hola, detrás de ti Hola, detrás de ti Hola, detrás de ti Me puede pegar un mordisco el bot Me puede pegar un mordisco el bot Interrumpo 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 el bot Siguiente pool, no es sencillo, eh. Que te va a morder, díjole, si te va a tener el sentido que tienes. Voy pa' la pared. Voy pa' la pared. Lo hizo bien, me lo hizo bien. Me lo tiró los dos a mi, si me lo han dado los que me persiguieron. Tuviste mala suerte, es que ponerle el anillo del pase es bueno, pero tuviste mala suerte ahí. No, me lo tiró los dos en taquitos. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Da mal voz. ¿Algadillo de pase en el anillo? Ay, no, no escuché. Está muteada la banquita, dijo. ¿Está muteada? Sí. Ah, y él es el senilla, el DH. No, no, no. Agunto al orden. Agunto al orden. Tomás o copa manada anda 25 con el monja. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no la da, no la da, no la da, no la da, no la da. No me la contesté. Es el objetivo. Bueno, viejo, bueno, saludado, güey. Qué crack. Atento al orden ¿Te pongo sacrificio, Lesslie? Fuente defensivo, apúrate Bien El DH que no te muero Ya le puse inmune A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Me va a recuperar Atento al orden Bueno, ven Tira a la capa Bien, bien, bien Lo reviste gracias a la capa Atento al orden Tira a matar Bueno Te voy a componear, eh Aquí voy a tirar un contador Y corremos ¿Qué va a pasar? ¿Sigilo? No, pero no había el pulpo No había, no había En 10 segundos pasamos No, pero no corren todavía Entiendo Por la derecha Dos, síganme Tres, dos, uno, go Ah, para que el dragón nos vea Sí Corre ¿Lo veo a nadie? No veo a nadie ¿Sigilo? Sin Invy, ¿pasaron? Sí Tiene True Side Sí, pasa Invy, te ve Llegamos También se le puede tirar Distract Antes de que se baje Sí, pero me bajo de caballo Mi pícaro medio pago No puede tirar una piedrita Para distraer en caballo, no Sentí que bajar No, no, no Tienes que ir en sigilo vos Y le tiras Distract en el aire ¿A Julio doble? No tienes, no tienes encima Con VL, con VL Julio doble, tiro VL aquí Sí Sí, con VL, con VL Y lo calma, calma, muerte, calavera Y Wanchot cala el malo al otro Ojo con el suelo ¿Qué va a ser de sacrificio Wanchot? Listo Calavera, te lo voy a calmar, muerte Ojo con el suelo Cálmalo, calavera Bien Wanchot calmalo otro Verga Ah, confía Hay estilo de aquí No, 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 no Ojo con el suelo Vamos, siguiente pool Ojo con el suelo ¿Palmo? Bueno, calma su guancho ahorita ¿Cálmalo? Bro, ¿por qué yo puedo sacar solo un stack de todo lo que tiene? Nomás un stack, que raro ¿No me dejas calmarlo? ¿Cálmalo recién? Es que calma, sí, ya, pensé que muerde Cuando yo podía también Yo no le saqué, es que uno nomás de los stacks que tiene Es poquito ¿Tienes mejorado o algo? No, tengo idea Ojo con el suelo ¿Qué hago por qué el monje mete? ¿Le estoy por curar esto? Imagínate ¡Lo calmo! ¿Por qué tenemos una meta hablando bien de ti? Ok, no, jajajajaja Lo que quise decir es que el monje mete, pero Letty no No, Letty buena Letty coño más Ojo con el suelo No, Letty buena Pero cuando tiene ganas Para nada Cuando no tiene ganas, no pasa que que Ojo con el suelo Yo creo que el monje va a subir más rápido que con la chamán De hecho, ya la semana que viene Cuando empiece cerraceras va a quedar más rápido que esta semana Porque no hay que quitar hasta la semana Esta semana Yo creo que el monje va a hacer más buenas míticas que la chamán Ojo con el suelo Ojo con el suelo Ojo con el suelo No sé la verdad lo que dijo en inglés el pobre DH, pero todos díganle que sí. Voy a pagárselo a alguien más, Alexi, te lo paso. Dámelo otra vez. Dámelo, dámelo, dámelo. Dígale que a mí me mataba, Blanchito. Se lo quería quitar rápido, hermano. Me puse para acercar a ti. Se lo quería quitar rápido y no pude. Eh, te lo tiró otra vez a ti. No, 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 no. Espérate, espérate, le reí otra vez. Te dije, no, Walthamibor, que es mi único problema y me lo pasas a mí. Cuarto. No, bien. Ojo con el suelo. Ya gastaste los de ese niño, chito. No te hagas otro, te hagas otro. Dámelo, 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 dámelo. Dámelo, dámelo. Ay, pronto. Ojo con el suelo. Selecate el suelo, selecate el suelo. Primero que le digo, lo único malo que tengo es que no tengo armaduras porque tengo un equipo bajito y... Que lo atanquee ahí. Sí, que ella pueda atanquear. Me controlo, me puede desfilear, me puede desfilear, me puede desfilear por encima. Me controlo. Uy, qué suerte. Ah, tú me pusiste stun. Qué gracioso. Me sudó. ¿Qué pasó? ¿La tienes contra mí o qué? Me pusiste stun. ¿Estoy bien? Ah, bueno, estuvo bien. Son los reflejos. Son los reflejos. Son los reflejos. Está dormido. Ven para acá. ¿Quién lo tiene? ¿Desapareció? ¿Lo pasamos muerto o qué? Ah, se murió uno, ¿no? El PDH. Sí. Me controlé, me controlaban la mente y se llevó el agro. Te quito eso. Y peleate cuando puedas. Todo por frontal. Ay, me transformó. Me tiro la capa cuando me estoy muriendo. Ay, te he trabado. Me voy a la mierda. No me muevo, pues. Ahí no se puede poder. Espérame. A ver, te puedo curar. Te voy a la mierda. Hola, verga. ¿Por qué me estás spameando este? ¿Por qué me estás spameando este? Te has curado, Morty. En el suelo. ¿Por qué me spameo a mí? Lo tengo yo. ¿Alguien que tenga defensivo o capa? No. No tengo nada. Y lo voy a dar todo en modo a ti. Me lo das rápido, ven. Tira al frontal y el de fuego. Vengo al shot. Ay, quítame la muerte, ven. No te muevas. Sí, yo. Sí, me moré y no tenía vida. ¿Por qué me estás spameando? ¿Spamea así este dragón aún? Yo te lo puedo matar. Creo que te costé el control. Te lo pongo a reiniciar. Sí. Pero... Salvo que lo maté antes. Pegarle uno solo, usted total comparte vida. Guarda el frontal del de fuego. ¿En serio te tira los dos frontales y no te mueve la vida? Qué mentira. No tiene inmunes. Ojo con el suelo. Un minuto tarde. Ojo con el personal. Ojo con el control. ¿Lo arreglaron? No, te pongo el control. ¿Lo arreglaron? Creo que... Me lo pongo porque... Hace poquito me lo puse. Te lo sacaste con inmune. Sí. Y para matarlo ¡Ven ahí! Bien ¿Arriba? Más dos Liberaron Libero Ah, Poli, ven Salimos a Cano Este es más difícil Bueno, Iridicum también es durísimo 92% Hay que matar un poquito más Y después usamos un boss Se comió el frontal Y porque acá tenés que marcar al dragón ¿A dónde van? ¿De este lado, Tinky? Eh, güey, no te vayas No se lo saben No me invitan, no me traen No me invitan Ojo con el suelo ¿Puedes pelearla? Estuden al dragón amarillo Porque él está poniendo el debut Lesslie, ¿en tu ciudad festeja año nuevo tirando disparos? No Interrumpir ¿No tiran cuetes? ¿Cuetes sí, no? Cuetes sí, pero disparo Aquí tiramos Atamos al AK todos Y empezamos a disparar Al aire A ver, qué bélico Esparamos a nuestra familia Allá en vez Sí, se muere mucha gente por este año nuevo En Navidad Tiro nuevo Porque tienen techos de lasna Ah, ahí está Tito, cien por ciento, Uzu ¿Qué es eso? Vamos, maté a este pantame y pasamos Igual alcanza el esquip hasta el fondo Sí, alcanza para todo esto también Sí, de hecho se separa Tito Vale Vamos Fuerte buen shot Vamos Muere mucho porque están disparando Y se quedan afuera tomando No, porque no, porque tengan casa de láminas Mueren porque no esquivan, dicen Por Dios, no, se los no se nos comió Pero en la ciudad no hay casa de láminas En el rancho No los han esquivado De un niño que le dieron un disparo en la mera cabeza Moriría muy fácilmente porque no se esquivó él ¿Lo guarda B.L. por última fase o para el principio? No sé ¿A principio? En principio, cuando tenga, ¿no? Sí Para el escudito Lleguen vivo hasta la última fase Sí Que ahí fue nuestro hijo Muerto lo ha matado con 80 veces Tengo un experto en la mecánica Este A ver como pea, a ver como pea Eso pasó Ah, normal A ver Nada Oye Estamos setos ¿Usted qué está hablando? Qué duro, qué duro VL con más L Buena Vale VL para activar A todos A todos Están ¿No? Yo, por ejemplo, en el año nuevo Saco el aca No estar meditivo No, por favor Y apunto para tu dirección Para no llegan, loco No llegan a la Ciudad de México Si no, vea, te lleno el... ¡Para izquierda! ¡Para izquierda! ¡Saco el aca! Sí, párate ¿Cómo dicen? ¿Cómo hacen otro nombre el aca? Le llaman el... No, no, tiene otro nombre, es un nombre científico El original es Kalashivnikov Sí, Kalashivnikov, exactamente ¿Sabes dónde es Kalashivnikov? Lo tengo pintado de negro Eh... Totuneados, totuneados Ándale Le tiene con la... Le tiene con la skin del CSGO Tengo la... La dorada esta Dame el nombre de un aca El nombre un aca El nombre un aca del CSGO ¿Cómo él puede ser? Acazivnikov No, 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 no El alterc El alterc ¿Verdad? Deja morir, hijo Me meto un poquito de sopa Un poquito de arroz No, no Este me demayen Hay que romper la defensa otra vez Ah bueno, buena 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 No, sigue monja esta meta Pero acaba de mostrarle este Gracias Por burlar No, pero buena onda Buena onda Buena onda Todos juntos Con Chromie Ya ganamos Pero quédate quieto Usu Lo que esta haciendo patalar y despues Ah, aca Aguantos, aguantan lo mismo que yo Los bajos de vida Dos tajos, aguantan Ah, despido una a 20 más 2, buenisima Dechetadas, aguantan Bueno, me toca la Valorio Bueno, si les gusto mi video No se olviden darle like, suscribirse Y activar la campanita Aparte de Dejar sus comentarios Al pie de cada video Muchisimas gracias Cambio y fuera No se olviden de darle like, suscribirse